Encuadrado en todo lo que se está viviendo en Catamarca, la falta de agua, la falta de luz, lo encuadramos en eso y también en esto que es la complicidad que hay entre el gobierno y las empresas mineras cuando la semana pasada se estaba llevando a cabo una reunión del Consejo Consultivo a puertas cerradas haciendo la consulta de la gente, del pueblo, de los movimientos sociales que están en contra de la minería con distintas posturas por supuesto a la que tienen ellos, pero no se escucha un Consejo Consultivo donde la minera, una de las políticas y una de las cosas que dicen es que se le va a consultar y no se va a hacer explotaciones mineras sin el consentimiento de la gente, sin la licencia social y eso no existe. Y hoy encuadrado y vemos cómo se está dando en la provincia la falta de agua, la falta de energía eléctrica cuando Minera Lumbrero está consumiendo 180 veces más de lo que consume Catamarca y se consumen 100 millones de litros de agua a diario. ¿Cuál es el pedido que hacen ustedes teniendo en cuenta estas circunstancias? Y en este sentido la suspensión de todo lo que es los estudios para empezar el proyecto de Minera Agua Rica que no se puede comenzar en estas circunstancias, más cuando hay una persona procesada por el delito de contaminación como es Minera Lumbrera y lo que se está penalizando si bien es a una persona, a un responsable penal pero es por la actividad minera, la actividad minera es la que contamina. Y en el mismo lugar, en el mismo sitio a donde se está por llevar a cabo otro emprendimiento minero de la misma característica, con la misma forma de producción. Enfatizamos sobre todo a partir de la última crisis, como vos dices, de uso de servicios públicos el acuerdo entre el Estado y el Capital a través de una provisión constante de recursos energéticos para la provisión de la minería que ya está erradicada y seguimos denunciando la inminente erradicación del proyecto Agua Rica y de la explotación de otros recursos a largo plazo, recursos minerales y metalíferos de la provincia. Así que en ese sentido la movilización creemos que sigue siendo uno de los recursos más potentes para hacerle saber al Estado provincial y al Estado nacional que es en última instancia la vida de la población la que está amenazada. Es abrumadora la comparación de la cifra de consumo de energía eléctrica y agua en la explotación de minera lumbrera en relación a la que debería darse en la población de Catamarca si es que tuviera a disposición este recurso. Sí, no solo eso, sino que la riqueza que se exporta a través del mineraloducto no está cuantificada y sobre eso hay también toda una fabulación del lado del Estado, del lado del gobierno que no explica que no solo se llevan las riquezas sino cuánto se llevan y se ha creado esto que nosotros decimos espejito de colores de que con la regalía se van a resolver, por ejemplo, problemas como las fuentes de provisión de agua y energía en Catamarca. ¡Gracias!